¿Qué tal chavales? Aquí estamos en Bayonetta 2, espero que lo paséis todo muy bien, pues comenzamos. Capítulo 5 Este que se está ahogando Bayonetta Ya se ha levantado Bayonetta Pulsa dos veces ZR Ah, hostia, es una serpiente, qué guapo Saca a Loki del agua Acelerar Qué guapo Ya está con toda una serpiente Ese Loki está fingiendo No se ha ahogado ni nada, está fingiendo Qué hijo de puta Cachondeando Bayonetta Oh vaya broma, de mal gusto Sigue siendo igual de chulito Pues vamos para allí Vamos a la serpiente Con el otro joystick Bajo la serpiente para abajo La manejo Por aquí abajo Y ya mismo salimos Al exterior Pues ya está No hay nada No hay nada por aquí Vamos para aquí abajo Mira aquí hay algo La cripta Otro portal de estos Que te lleva a algún sitio No puedo pasar Activar Vale, ahora Girar Se construye solo, ¿no? El giro se construye Vale, que tengo que girar más Ah, que estoy construyendo el puente Hacia la montaña Ya viene otro bicho Hostia, una tumba Y se ve que es bastante fuerte Me imagino Pine El cincel del dolor Un demonio Un demonio Es el tercer demonio que vemos ya En la serie, creo Igualmente lo voy a vencer Solo queda claro Venga, lucha Hostia, hostia Tranquilito Tranquilito Lo esquive Venga, ataca Yo me sé más o menos Tu movimiento ¿Ves? Necesar de un movimiento Es bastante sencillo Bueno, eso no me lo esperaba Ahora sí Clima es que un día Tampoco tiene tanta vida Tampoco tiene tanta vida Tranquilito Bueno, ya casi está en las últimas Sin que Bastante sencillo Lo esquivo de nuevo Ya le queda Nada Lo esquive bien Primarch Ya, adiós Luchito Un unicornio Figatones Plata No está mal Esto me lo puedo coger Esto de aquí Sí Pues me lo llevo Me puede hacer falta A la serpiente Yo voy a subir Allí Se ha llenado todo de agua Pues vamos a subir La escalera Esto es todo La briga de los cielos Debería estar justo encima de nosotros ¿Estás seguro? No, realmente No, realmente, ¿no? Pero tú es correcto Esto es lo Es decir Es decir Es una intuición de mujer Es una intuición de mujer ¿Qué tipo de chico de libro Es que es eso? Todavía no se sabe Un poco de mí Vamos a decir Que tengo mucha experiencia Con nada Que no se sienta ¿Qué? Yo he pasado 500 años No sabiendo ¿Quién yo era? Solo he encontrado La verdad Recientemente ¿Tú, también? Escucha, no recuerdo Una cosa Nada No sé No sé por qué Estoy tan segura Debería a esa montaña Pero sé Que tengo que Es todo lo que sé Pues ya estamos en la montaña Hemos creado El puente ese Si nadie nos lo impide Eso es todo lo que sabes Eso es todo lo que necesitas Eso es todo lo que necesitas Solo creer Eso es lo que yo hice Bionetta Venga Vamos a hacer Pues vamos aquí Examinar Ya va a hacer algo Loki Con eso Ya se ha metido dentro De la esfera Lo ha pillado ¿Verdad? ¿Verdad? Todo lo que necesitas No sé ¿Verdad? Dije que conocí Algo así ¿Verdad? ¿Verdad? Oh, muchas cosas Por ejemplo Encontré Este lugar realmente Muy genial Para ver Por ejemplo En una increíble Sardinia Meunier Pero más importante Estoy investigando Una historia de Noah Tunes Known Como La Legend de Aesir El mito de Aesir El mito de Aesir Tres reales, luz, oscura y caos. Obviamente nuestro mundo era el que nacía de caos. Los tres mundos todos necesitaban regalos, la mayoría de nosotros. Y el que regaló el caos se convirtió como Aesir. Aesir ha pasado la primera eternidad quietemente mirando a la tierra por su montaña hermosa. En el que nos vemos la realidad y nos vemos en nuestra regla del mundo, Aesir vio a través de la realidad. Y esas visiones se convirtieron en nuestro mundo. Estas observaciones se convirtieron de la fuerza de Aesir. Aesir eran realmente los ojos que crearon el mundo. Eso quiere decir que hay dos humanos bastante fuertes. Que tienen un trozo de la esfera, cada uno. Los ojos del mundo. Los ojos? Los ojos del mundo. Los ojos del mundo. Entonces el sabio de Lumen tiene uno. Tiene un ojo del mundo. Toma hostia. Ya viene visita. Tengo que luchar encima de la esfera, contra estos ángeles. 80 megatones. Adiós. He matado dos a la vez. Siguiente. Ahora están estos. Salen bastantes. Tranquilito. Me queda poca vida. Y como sigan apareciendo enemigos cada vez más. ¿Ves? Lo esquive. Adiós. Ya está, ya lo envase. Oro. No está mal. Y ahora viene este. El de los puños de fuego. Que ya lo vimos en el anterior episodio. El niño ya está en la cima. Pero está persiguiendo a uno que tiene puños de hielo. Ahora manejo al niño. No está ni un trozo. Ni más suerte. Aprende está bonito miami. Creo que todavía me mata Ya está Si puedo hacer algo sobre eso Desaparece lo destrozado De nuevo el de hielo Pero ahí aparece Bayonetta Para defenderlo ¡Dos! Estamos locos, ¿no? ¡Dos! 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 ¡Eh! Tranquilito Todavía me mata Lo escribí Primero tengo que matar a este Lo escribí de nuevo ¡Venga! 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 Ahora mismo está en la suerte Y ya mismo lo mato Ya está, adiós Ahora toca a este Lo escribe Lo escribe de nuevo Sí, va Ya casi. Si ya no tienen nada que hacer. Adiós. 12. De nuevo tiene la visión esta. Hostia, que la ha atacado. La ha echado fuera el Finn Bullbender. Pero Bayonetta la ha salvado. Tenemos que subir a la montaña. Ah, no. Ya se acaba el episodio. No está mal. Bronce. No está mal. Nuevo contenido. Bueno, pues aquí lo dejamos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros a mi canal para que siga subiendo vídeos de este tipo. Hasta luego. No. 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 Gracias.